Se disputó en las instalaciones de Urbano Polo Club el último torneo del año y fue la Copa Urbano Iturraspe para dar cierre a la temporada 2018 del Club Deportivo de Santa Clara de Buenavista con cuatro equipos disputándose en día sábado y en día domingo las dos instancias de semifinal y final respectivamente. El día sábado en primer turno, alrededor de las 4 de la tarde, Urbano Polo Club derrotó por 8 a 4 a Procilo mientras que en segundo turno la tropa derrotó por 6 a 3 a Chevrofort disputándose en la instancia de final el día domingo alrededor de las 12 del mediodía pero antes por el tercer y cuarto puesto alrededor de las 10 de la mañana, Procilo derrotó 4 a 3 a Chevrofort y Urbano Polo Club el local derrotó por 8 a 2 a la tropa quedándose con la Copa Urbano Iturraspe en el último torneo de este año 2018 que sirvió como cierre para la temporada. El mejor jugador del torneo fue elegido el jugador de Urbano Polo Club Matías Velázquez la mejor yegua fue la picasa criada por Urbano Iturraspe y propiedad de Bernardo Zandaz el jugador más correcto fue Federico Porro y el mejor gol fue para Gabriel Schiavi el equipo campeón de Urbano Polo Club estuvo compuesto por Matías Velázquez, Bernardo Zandaza, Gabriel Schiavi y Daniel Spinardi una jornada que además contó con el santaclarino Mariano Neoy dentro del equipo Procilo y un torneo que fue emotivo por cierto porque estuvieron presentes familiares y amigos del recordado Urbano Iturraspe en lo que fue este un año muy movido para lo que es la escuela de Polo Santa Clarina con muchas actividades de toda índole y este torneo, la Copa Urbano Iturraspe sirvió como cierre para un gran año 2018 para Urbano Polo Club y el avellano y este torneo y el azor строil y el otro 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 y empiecen